El tuyo y la plata que te sacaste de cine ¿Te quieres? Suéltela señora ¿Te quieres? Señora, suéltela por favor ¿Te quieres la plata que te sacaste? Señora, suéltela señora Señora, suéltela Basta, basta, basta Vamos, Graciela, ¿qué haces? Afuera Sacáme los aliomos Salí Por las buenas, salí Por las buenas, salí igual Salí, vamos Salí Bueno, dale Vamos Salí, sacame la cámara Salí, yo salgo bien Me prometiste Me prometiste Me vas a devolver la cama Me vas a devolver la cama Graciela, Graciela, ¿cómo está la situación? Hablé con nosotros que te va a convenir Vamos al lado Vamos, yo quiero hablar con vos A dónde? Yo quiero hablar con vos ¿Verdí conmigo? Pará, pará Señora, pedo un segundito Me cojas, por favor A mí me sacó la plata del hogar Me cagaste, hija de punta Me cagaste, decime por qué Me cagaste Yo te pido un minuto ahí Te pido un minuto Yo te di palabra ¿Te acordás que te di palabra que te iba a ayudar? Si me devolvías toda la plata de la camioneta para llevar ¿Cuándo me la diste, cara dura? Trae un rey, mi amor ¿Qué me diste? Yo tengo todos los rey ¿Qué me diste? ¿250 que va a saltar y los trajiste? Graciela, ¿cuánto hace que viste a San Bernardo? 100 mil Ahora, Graciela Fernández dice ser una damnificada más Si no la conociéramos, le hubiésemos creído ¿Por qué me estafaron? ¿Quién te estafó? Me estafaron que me consiguiera los autos O sea que ahora vos sos víctima No, no soy víctima Yo estoy corriendo tras ellos Si te estafaron ¿Cómo es que seguís ofreciendo autos? Porque según este tipo Este tipo Me iba a conseguir Para poder ellos darle a la gente todo Estás en cámara oculta ofreciéndonos a nosotros Al equipo de Documentos América Te estás ofreciendo autos Bajo la misma modalidad Con la que estafaste a toda esta gente Y muchos más Está bien ¿Es capaz de lugar a lugar? ¿Qué querés arreglar? Arreglar con la gente ¿Querés arreglar? ¿Le vas a entregar la plata a la gente? Sí ¿Puedo arreglar con la gente? Bárbaro ¿Cómo? A mí me corté en cámara americana Y tú a mí ¿Vos? ¿Vos querés decir una cosa? ¿Esto es muy... ¿Dónde era la plata? ¿No se va a hacer la bola negra? No, no, no ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde tenés la plata? ¿Dónde tenés la plata? ¿Vos no pensás que a esta altura Puedes seguir entendiendo? Es decir que somos carados Graciela, es muy difícil Que la gente esta pueda creerte Después de todo lo que hiciste Después de todo tu recorrido Por todo el país Estafando a la gente Es muy difícil que la gente pueda creerte Entonces vos tenés que dar una garantía A la gente en este momento ¿Eh? ¿Cómo es el tema de la aduana? ¿Vos trabajaste en la aduana? Entiendo Sin embargo nosotros buscamos Los registros de la aduana Y en la aduana no existía Sí, la mantiene como suprimida Sí, sí Graciela Fernández No sabe hacer otra cosa que mentir Cristina Sí ¿La conoces? Claro, por supuesto ¿Y cómo se siente volver a verla? ¿Cómo se siente volver a verla? Yo me siento mal porque Me digo así a ella ¿Y por qué te escapaste? No ¿Vos viste? ¿Vos viste? No Graciela, ¿viste el problema que me generaste? Sí Bueno, lo está recuerdo ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero te dio ella? Mucha plata de la gente ¿De la gente? ¿Un millón de pesos? No ¿No? ¿Sabiste con ustedes? ¿Pero vos viste cuánta gente? ¿Un millón de pesos que está acá con ustedes? No, vos podés ir caminando por la calle No, no En San Bernardo Después de haber dejado un tendal por todo el país Y encima estafar a la gente acá mismo ¿Por el país no estuve? ¿No? No Pero tenemos denuncias de todos lados No, no tengo todo No, nombre de apellido Ahí está Ahí está la gente Ahí está la gente Ahí está la gente en la puerta del local Que Graciela Fernández Está en nombre de una empleada Está en nombre de una empleada Ella va a decir que no es suyo Yo no Quiero que me expliques ¿Cómo hacías? Para engañar a la gente Yo no lo engañaba A mí me ofrecieron eso Yo no lo engañaba Y sin embargo seguiste ofreciendo La formada en cámara oculta Está bien Yo quiero devolver la plata a la gente A mí me engañaron La gente quiere saber Dónde está el dinero de ellos Ojalá no estuviera Ojalá no estuviera Bueno, contame qué es lo que le decías a la gente Si a vos te estafaron Contame qué es lo que le ofrecías a la gente Lo que la gente no me lo ofrecía a mí ¿Qué? Decir qué ¿Cómo? ¿Cómo era? No, no sé ¿Cómo no sabés? ¿No sabés qué le ofrecías a esta gente? Esta gente te conoce Vino especialmente para vos Yo sé Yo la amo ¿Y qué le ofrecías a esta gente? ¿Cuatrocientos mil pesos? ¿Qué nomás decís? ¿Cómo podés ir por la calle Caminando con tranquilidad Con tus hijos Acá Sacándole el dinero a la gente ¿Nunca te cruzaste con Ninguna persona Que te haya querido dañar? No Otra mentira Graciela Fernández Huyó de Quilmes Porque fue agredida en la calle Por una de sus víctimas Hablaron con vos Llamó gente de aduana Habló con nosotros Diciendo que iban a traer los autos Que por supuesto no existen ¿Eh? Ayer Hace menos de 24 horas Se iban a traer los autos Que supuestamente Te lo habían estafado vos ¿No? Yo compré 92 autos ¿92 autos? Y la última compra No hay más compras ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Malo Malo ¿Y qué pensás hacer con todo esto? Te volvieron a hacer ¿Y cómo vas a hacer? Hace 5 o 6 meses Que te están buscando por todo el país Matándome No me importa matarme 24 horas de trabajo Y trabajar Y trabajar para la zona No No quiero estafar a nadie Pero Graciela Vos no sabés Pero escuchame A vos Trabajar para devolver Si vos no sabés En tu vida Trabajás Que no sabés Lo que es trabajar En tu vida Lo único que sabés hacer Es estafar a la gente Sin vergüenza Las habilidades de esta mujer Para mentir No tienen límites Ahora Parece ser Una víctima más En su propia historia Bueno Ahí la escuchamos A Graciela Reconoce haber perjudicado A la gente Acá en San Bernardo Reconoce haber perjudicado A la gente en Quilmes Reconoce haber perjudicado A gente de Capital No así Los otros puntos del país En donde también se la señala Como la reina de las estafas Y el GPS es una tecnología ideal Para poder ubicarnos Dentro de cualquier lugar En las ciudades Pero Echa la ley Echa la trampa Los vivos de siempre La aprovechan Para poder detectar Donde están Las cámaras de control de tránsito